Desinformando la memoria de todos los que quedaron en el camino Y respirando los tiempos de los que también vamos pereciendo Desde las entrañas de las clavillinas, tunas, cardona y coconóxeles Chiqueros, corrales y para todos los platicheros Bigota de cochilo, pata de palo Y a las madrecitas que con sus bendiciones y sus retos De su mano un pacu nunca nos ha de faltar Puc sedientos de baile, mugre y boca seca Ocupas y espacios liberados Camperos, viajeros y artistas callejeros Los espacios son nuestros Tomemos lo que nos pertenece Tercera temporada de la plática de borrachos ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en otro programa más de Decisosa plática de borrachos Hoy lunes de podcast y para este programa También tengo una invitada especial, una agradecida a todos ustedes Soy Yumi Oye Sayumi, una pregunta ¿Sabes cómo se dice tu nombre en chino? No ¿No? ¿No tienes idea? No Ya pensé que sí sabías No No No, güey, no, no sé Lo imaginé, güey Ahora sí, mi querida Sayumi, preséntate con toda la banda Yo ya les voy a empezar a pasar mi ¿Cómo se llama? Tu Facebook para que Mi Facebook para que me sigan Sigan ahí Para que pues al menos me conozcan Sí, y si quieren fotos y todo eso Pues ya Un precio aparte, ¿no? O sea, ya Ya eso se paga aparte Bueno, aquí lo negación con el Javi Es mi dealer Si quieres pongo tu link de tu Facebook Si quieres lo pongo Y este Y ahí para que Pues quien esté interesado Quien vea Que diga Ah, pues si me van a ver Vamos a ver qué tal estás Sayumi Te eché un taquito de ojo ahí Y este Y pues nada, ¿no? Ahí para que vean Seguimos aquí En este mes de octubre Que es este Pues el día donde Andan las Las penas así Las ánimas Las almas Penando En pena, güey Exactamente Las penas Las penas Las penas que dan, güey Este Y pues nada, vamos a Bueno Ahí hay algunas cosas que Siempre me ha llamado mucho La atención, güey Si existe un Este Un más allá, güey O sea, si existe un Después de la muerte, güey Y no sé si haya Como esta forma, güey Del poder comunicarse Con Con las almas perdidas, güey O sea, no sé, güey O sea, o más bien Con las almas del más allá, güey No sé ¿Tú ¿Qué piensas De eso? O sea ¿Tú crees en eso? ¿No crees? O sea ¿A ti te da igual? ¿O qué? No, no me da igual Sí me da miedo, güey ¿Sí? Sí, porque pues es como abrir portales Yo sí sé sobre que abres portales, güey Sí Entonces a mí sí me da miedo Abrir un portal Donde pues tengas gente mala, ¿no? Ajá, sí, sí O alma Una alma mala, ¿no? Sí, es lo que dicen, ¿no? O sea, que según, por ejemplo Es que hay muchas creencias alrededor de Por ejemplo, la tabla Ouija, güey ¿Tú la has jugado? Este, he tenido oportunidad de hacerlo, güey Mira, no me da el culo No, güey, no, güey Mira, fíjate Cuando estábamos en la escuela, güey Había, pues Ya sabes Hay banda dark, ¿no? Así Y un güey Una vez llevó la tabla Ouija a la escuela, güey Y empezamos a jugar esa madre O sea, así Sin veladora, sin nada O sea, nada más así Ese güey sacó su tabla ¿En la prepa? En la prepa Ajá Y así, ya se cuenta En un tiempo que no estábamos haciendo nada Ese güey sacó la tabla Y empezó así A decir No, güey Este No se estén riendo Así cosas así Ya sabes, ¿no? Así como que acá, güey Ajá Y ese güey me dice Vamos a jugar tú y yo, güey Me dice Ponla Ponla tus manos sobre el ¿Cómo se llama? El puntero, ¿no? El La esa madre que se mueve, güey Y me dice Y empezó a hacer preguntas, ¿no? Así Este Pues X, no me acuerdo, güey Pero esa madre, güey O sea Sin ser mamón, güey Se movía O sea, yo no la movía, güey Y nuestras Nuestras manos estaban separaditas del Del puntero, güey O sea, no estaban así Pegadas totalmente, güey Y sí se movía, güey O sea Era un movimiento así O sea A lo mejor No nos contestó ninguna pregunta De sí o no Pero sí se movía esa madre, güey O sea, sí O sea, sí había una energía ahí, güey Sí, güey O sea, había algo Y sí me O sea, sí dije A la verga No me va a decir esa madre Pero yo siempre O sea Queriéndole buscar la explicación, güey ¿Sabes? Así como que, güey ¿Por qué se movía? O ¿De qué manera se movía? Y según yo En mi cabeza Llegué a la conclusión, güey De que, o sea Como los dos tenemos La misma energía, güey Es como ese Los dos Yo estaba bien clavado En lo que me estaba diciendo Que no la tocada Y que Dice Haz preguntas firmes, güey O sea, no preguntes con miedo Así de que Dice ¿Quién eres tú? O sea, así fuerte, ¿no? Fuerte y firme Con la voz firme No No tartamudeando Ajá, no Y no tengas miedo, ¿no? O sea Dice Este Igual me decía Y presiónalo, güey O sea, no ¿Cómo se podría decir? O sea Cuando tú agregues Como a una persona Preguntándole ¿Quién eres? O ¿Por qué estás aquí? ¿No? Así Como reclamando Ajá, exactamente Y sí, güey O sea, sí me Después te digo Yo dije Es por la energía Que los dos vertimos En esa madre Que creo que se mueve, güey O sea Yo creo que así funciona, güey Por la intensidad Que los dos le dábamos A A eso, güey No sé, güey Esa fue la conclusión Que yo llegué, ¿no? No sé, güey Yo creo que no Yo creo que sí tiene que ver El tema de Digo, yo creo que Desde que Incluso, güey Desde que prendes una veladora Hacia alguien, güey Abres un portal, güey Sí, sí, sí O sea, bueno Yo pienso y creo en eso, güey Ajá Que si abres portales Para Pues no sé si del más allá O del más acá, güey Pero los abres O sea, y al final Era lo que a lo mejor Hablábamos la otra vez Que te decía Oye No O sea, si Si sientes algo No lo invites A pasar o no Ni de broma, ¿no? Porque al final De cuentas No sabes Con qué intención Viene un espíritu A A posicionarse O no sé, güey Sí, sí, sí A quedarse aquí Sí, pues le das esa entrada Y ese poder de Pues a ver, quédate, ¿no? O él piensa eso, ¿no? Me están invitando A quedarme, ¿no? Sí, güey Me están invitando a Entonces Y también, por ejemplo No sabemos, güey Si esa Esa alma O esa Ese ente O no sé cómo llamarle, güey Está consciente Que ya ni siquiera Está en este mundo, güey Porque también O sea, podrías pensar Que él O la persona O la alma O el espíritu O lo que sea, güey Piense que todavía Está en este mundo, güey Sí, sí, cierto Podría ser también, güey Entonces Por ejemplo, o sea ¿Tú has jugado alguna vez La tabla, güey, o nunca? Nunca la he jugado Nunca he estado cerca De una, güey Nunca, o sea, no Y no lo jugarías No Pero sí crees entonces En Sí, güey O sea, y sí tengo Mucho respeto a esas cosas La verdad O sea, sí sería algo Que tú dirías No, güey No me invites a hacer eso Sí, no Yo no, güey O sea Sí, te digo Yo creo que Para mí, güey Sí son cosas De mucho respeto O sea, no sabes Qué puedes invocar O sea Como Como lo que dicen O cuentan historias, ¿no? Que dicen que Mi abuelito peleó Con el diablo Así, ¿no? No, güey Que el simple hecho De que Como muchas personas Hacen brujería, güey Y Al final Yo creo que Todo Todo eso Que llegan a hacer Sí te lo llegan a cobrar Como Como lo que En algún momento También hablamos Que te dicen Oye Es que a lo mejor Tienes que pagar Como en favor De dar tu alma O la de tu hijo O la de Alguien cercano, ¿no? Ajá Porque a lo mejor Tu alma van a decir Pues no, tu alma no Pero pues quiero Alguna alma pura Ajá Algo que me convenga más Ajá Sí, sí, sí No, pues te digo que Igual yo había leído eso, güey Y ves que te lo estaba diciendo La otra vez Que cualquier invocación O lo que tú hagas, güey O pacto así No puede ser en Digamos en español ¿Sí me entiendes? O sea Ah, que tiene que ser En una lengua muy antigua, güey Ajá En una lengua Decían En una lengua madre En una lengua que Que no ha sido Este Como ¿Cómo se llama? Mezclada con otras Para formar una lengua Sino que es una lengua pura, ¿no? Por eso también Según había esa creencia De que las personas Que son poseídas Y todo ese pedo Hablan en lenguas Que no existen O que ya fueron Muy, muy, muy antiguas, ¿no? O sea, que no son Que ya a lo mejor O sea, muy poca gente habla Y que O sea, son muy extrañas, pues ¿No? Entonces, te digo No sé También siento que hay algo De realidad en eso, ¿no? Porque El poder que te da Hablar en otro idioma Hasta Cuando tú lo escuchas O O así Oyes Dices Ah, no mames Y se escucha más Más cabrón Más fuerte Ajá Con poder, ¿no? Ajá Ajá Que si dices Ah, a ver Demonio Yo te invoco así Con ¿No? O sea, no sé Se me hace que Si Pues tiene algo De De realidad Pues no O sea, no No Yo siento que sí De alguna manera Sí funciona No No sabría decirte exactamente Es que Yo creo que es un mundo De Donde Donde Tendrías que Experimentar Muchas cosas Güey Porque Tengo desde Algo bueno Que puedes decir Oye Este No sé O sea Yo Cuántas Cuántas historias También ves Que dice Que mucha gente No No supera La muerte De un familiar Y quieren invocarlo Y digo Güey ¿Para qué haces? O sea Déjalo descansar Pues si Como dices Como la Vesposa Tranquil Estábamos hablando Del tema de tus papás Que tú dices Pues si lloras Si lloras Pues no los dejas Descansar Güey O sea Ellos no te quieren En vida No te querían ver así No te querían ver sufriendo Entonces Pues es como una manera De aferrarte A algo que Pues ya no está aquí Güey Ajá Entonces Este Desde te digo La gente que Normalmente Hace brujería Y hace daño Y eso de De que entierran Y que Matan Sacrifican animales Para ese tipo de cosas Güey O sea Al final Volvemos a lo mismo Te da a entender Que al final Para un trabajo así Tienes que dar algo a cambio Sí Por algo Pero o sea ¿Tú si crees que funcione Realmente? Yo no creo O sea No es de que Crea que funcione O no güey Creo que Todo se basa En la energía Ajá O sea Obviamente Si tú traes Un pensamiento Es como Pero es lo mismo Que yo te decía De la ouija O sea ¿Tú sientes que Se mueve a través De la energía Que yo y ese güey Le estábamos dando? No De la energía Que puede haber alrededor O sea No creo que la tuya güey Ajá Sí, sí, sí O sea ¿Tú piensas que La energía que le estábamos dando Al puntero No era nuestra energía Lo que la movía? No güey Lo que habíamos Lo que habías Al portal Que habías abierto Yo creo Sí, sí, sí Porque volvemos a lo mismo O sea Si yo creyera Pero entonces Por ejemplo ¿En qué se basa Por ejemplo En la energía De que tú dices De que algo funcione En la brujería O no? Porque al final Te acabo de decir O sea Si abres Bueno Bueno, yo creo Bueno, yo creo que Si abres portales Ajá Donde En esos portales Pues las almas Se manejan Mediante la energía ¿Cómo se maneja Un alma? Sí, sí, sí No, sí O sea Exactamente Así funciona Porque tú no la ves Tú no O sea No la puedes tocar No nada De hecho Dicen que cuando No te digo O sea De hecho dicen que cuando Nos morimos Según vas a buscar A un fantasma Así entre comillas Pues debes de llevar Algo que tenga energía Porque de esa manera Se va a tratar De comunicar Por la energía Que hay ahí Porque pues él no Tiene un cuerpo físico Sino que Busca ese Bueno, entonces Veámoslo así Como que no son Ni entes Ni almas La energía Que tú abres Al Pero ¿Cómo haces Llegar esa energía? ¿Me explico? O sea Por ejemplo Tú vas con alguien ¿No? Y le dices Güey, es que necesito Que me hagas un trabajo Para que mi novio Regrese conmigo Entonces esta persona Te dice Güey, Simón Mira, podemos Hacer esto O sea Vamos a traer Una gallina Vamos a traer Tres pelos de gato Así Lo que tú quieras ¿No? Viste mucha Sabrina Y este Y este Nunca viste Juliáncito Bravo Cuando Tenía una verruga Y que quería Que se la quitaran Que le dice No, es que tienes Que hacer la brujería Y que no sé No, güey Pero lo subes En tu podcast Nunca viste Esa película Güey, de niña No mames Pasaba un chingo En las mañanas Los domingos Los amas No me acuerdo Bueno, el chiste De la película Es que ese güey Tenía una verruga Bien culera Y se la quitaran Con tres pelos de gato Él quería quitarse La verruga Entonces otro amigo Le dice No, es que tienes Que hacer una brujería Tienes que traerte Tres pelos de gato Y no sé qué Tanta mamada Y con eso Se te va a quitar La brujería ¿No? ¿Cómo se llama? La verruga ¿No? Y ya ese güey Lo hace Y ya Pero no se le quita ¿No? Se untó el pinche La cola de gato Y van al panteón Y toda la mamada Y este Ah no, pues te digo O sea, te digo Te dice estas cosas güey O sea, ¿qué crees? O sea, él tendría que hacer Algo de energía güey Para hacer esa invocación ¿No? O que ese Esa cosa que van a hacer güey Tenga algún resultado De lo que Pues quieren hacer güey Es que al final del día Hasta donde yo sé güey Las personas que se dedican a eso Son personas que tienen Ese don Ajá Como de abrir O de hablar Como dices A lo mejor no sé si Tienen que hablar En otro dialecto O como sea Ajá Pero tienen ese don Sí De ver Pues detrás de ti O si hay alguien O una energía ¿No? Pues según todos Tenemos ese don ¿No? Según Yo no sé güey Yo no lo tengo Es que no Según no lo despiertas ¿No lo desarrollas? Ajá Según Pues te digo No sé Pero Es que se me hace Algo muy increíble Güey O sea Pues Se me hace algo Muy extraño Pues o sea ¿Por qué tú Podrías Porque tú Tú específicamente O sea Tienes tú ese don O sea O cómo descubriste Que tú tenías ese don ¿Me explico? O sea ¿Por qué tú no? ¿Tú nunca has hablado Con una bruja? No güey Nunca Nunca O brujo O algo Nunca Pues yo O sea Digo Yo por lo que veo A veces en podcast Y en videos Es que dicen que Pues se les presenta De diferente manera ¿No güey? O sea Es más como cuando Digo También eso como Cuando dicen que A los güeyes de las carreteras Se les aparecen Las brujas O cosas así A mí Yo en eso no creo güey Porque yo digo Insisto Creo que Que Las almas O cosas así Son energía Que Que pues Se andan penando güey Pero no se te presentan Como una persona Lo podría creer Como que se te podían Presentar más En un animal O no sé Sí, sí, sí Que en una persona Porque pues ya no Ya no hay un cuerpo ¿Sabes? O sea Como Pero o sea Por ejemplo También güey He pensado mucho En eso Que por ejemplo Ya en la ciudad Es un poquito más difícil Como ver ese tipo De cosas ¿Me explico güey? O sea Por ejemplo No sé güey Las noches Cuando andas tú En la calle güey A mí me da más miedo Que me salga un pinche marihuana Que un muerto Ajá Exactamente Pues sí güey Un marihuana Te navajea Y te mata al otro mundo El muerto No te va a hacer nada Y entonces ¿Por qué? O sea Por ejemplo En los pueblos Si hay como más creencia De eso güey Que en la ciudad O sea ¿De qué manera Eso emigró güey? O sea ¿Por qué se fue? ¿O por qué se dejó de creer? ¿Por qué se fue esa creencia De la ciudad? Y O sea En los pueblos Todavía está latente Eso de que No mames güey No vayas al cerro en la noche Porque Te sale la bruja ¿no? Ajá O las bolas de fuego Cosas así ¿no? No sé güey La verdad Yo mira Ahí te va Yo Y a eso voy porque Mira O sea Por ejemplo En la ciudad güey O sea A mí se me hace todavía Más raro güey Que haya una bruja güey O un brujo ¿Me entiendes? O sea ¿Tú crees que es más Se da más en los pueblos? No Siento que no ¿Cómo se llama? ¿Cómo te podría explicar güey? Que no son tan reales ¿Me explico? O sea Yo podría decir Soy brujo Y yo te hago tus limpias Y te cobro tu gana Es que yo también creo que la gente Yo hasta donde sé Que la gente que tiene ese don güey Ni siquiera debería de cobrar Porque al final de cuentas Estás haciendo lucro Con Según tu don güey Ajá Y muchas personas Sí hacen lucro Con supuestamente El don El don Y yo sí creo que Hay muchas personas Que lo que hacen Es que te saben analizar Demasi Te analizan tanto Que te echan sus Sus rollos Y Ah sí Sí es cierto Lo afinaste ¿no? Y ya te creo Ajá Entonces Este Pero también sí creo que Puede haber gente Que sí Sí sepa güey No sé Pero cómo O sea Cómo Ahora ese es el pedo güey Cómo encuentras a la persona Que sí sabe güey O qué Cómo te das cuenta de eso güey Mira ahí te va Yo A mí hay una historia De De ahí De la casa De mi abuelito Mi abuelito es de Toluca güey De un pueblito que se llama Calimaya ¿Nunca parió con el diablo? No güey Pero haz de cuenta que Es que espérate Antes de que sigas No te pierdas Pero siempre había esa historia ¿No? De que se peleaban con el diablo Ajá No es que mi abuelito Peleó con el diablo No güey No esa historia está media mafufa Y todavía al día de hoy Sigue dando historia Porque Haz de cuenta que Que hay Supuestamente ahí güey En Toluca Que es un pueblito Que se llama Calimaya Y ahí están los condes De Calimaya güey Que se supone que Peleaban y Y se iban O sea que había En una parte de la revolución güey Ahí pelearon ¿no? Ajá Sí, sí, sí Y cuando mi abuelito llegó a A comprar el terreno De su casa güey Este Pues dice que se lo dieron Muy barato Que porque pues Obviamente en ese terreno Había Hubo Había Habido muchos muertos Y la chingada En esa época güey Ajá Y esa casa mi abuelito La verdad la construyó Como un corral De animales Porque mi abuelito Se dedicaba pues Tanto a la granja Como Como a cosechar Sí, sí, sí Era un granjero Sí güey Entonces se hace cuenta Que él dice O bueno O sea Yo me acuerdo Que si llegaba a contar Una historia güey Porque él tenía un cuarto ahí Donde a veces Él se iba a dormir Que dice que en las noches Veía a un perro Parecido a un lobo güey Y que hace cuenta Que O sea que del corral Se iba como que A la parte más honda güey Y como que ahí se quedaba El perro lobo No sé qué Y se le quedaba viendo güey Y como que lo llamaba güey Entonces todo mundo Empezó a hacer sus teorías De que güey A lo mejor hay algo ahí Hay algo ahí Hay algo ahí Sí, sí, sí Una güey Güey pues lo llegaron O sea Lo vio mi abuelito Lo llegó a ver Pues otras personas Ajá Sí, sí, sí Este Obviamente ya después Mi abuelito construyó De diferente manera Este Ya pues mi abuelito murió Y se vendió ese terreno Y la gente que compró La casa güey Este Pues tiró Lo que tenía construido Mi abuelito Que era su corral Sí Pues dice que el dueño También vio al perro lobo güey Y Pero él sí lo siguió Y encontró tesoros güey No mames Sí güey Ajá Y luego Y el vato se volvió millonario güey O sea el vato Yo la otra vez que fui güey Construyó una casa de tres pisos O sea esa es la leyenda Esa es la leyenda güey Que O sea como fue Una O sea como es una Fue una parte donde Hubo muchos Pues no sé si Piratas O no sé cómo decirlo güey Sí, sí, sí Pues enterraron Peleaban por sus tesoros güey Entonces sí encontraron Un tesoro en el terreno De mi abuelito güey Pero cómo lo manifestaba O quién lo cuidaba No sé si el perro lobo güey O qué pedo Pero Pero O sea mi abuelito sí Él sí llegó a contar Que sí lo llegó a ver güey Pero nunca se acercó Sí pues no El Nahual El Nahual se fue a aparecer ahí Ay imagínate güey No güey O sea mira Por ejemplo O sea Y cómo lo Digo Yo por eso podría creer Que a lo mejor Un alma Un ente O la energía Se puede aparecer más En un animal güey Que en una persona güey Sí O sea porque se supone Que si ya Viviste ese proceso De ser persona Y ya estás en otro En otro O transmutaste No sé cómo decir Tu energía Algo así güey Pues ya no te vas a volver A convertir en una persona O sea Mejor en un animal ¿No? Sí, sí, sí No sé No pues está Está interesante la historia güey Está cabrona güey Porque no mames O sea Si te sale un pinche perro güey Gigante güey Pues no Ni de pedo te pa Pues ni de mamá Lo sigues No pues además Si lo ves así O sea más allá de pensar A lo mejor que es Algo extraño güey Algo extraño güey Puedes pensar que no mames Si es un pinche lobo De ahí de la sierra O no sé O me va a hacer algo ¿No? De Pues de que Pues voy a salir herido Seguramente ¿No? Así Pues sí güey Pero ahorita ya seríamos ricos Eso sí también Eso sí también Pero sí o sea Por eso te digo No sé en qué punto güey O sea te digo Puedes tú encontrar a alguien Que sí realmente sea Bueno para eso ¿Me entiendes? Para Pues hacer brujería O curar O ese tipo de cosas ¿Me entiendes güey? O sea para hacerte una limpia Es que también yo creo que Es cuestión de energía güey O sea Vuelvemos a la misma Imagínate O sea ¿Sientes tú que es cuestión mucho De tu fe con la que vayas? De tu energía No fe Porque es como si tú Dijeras güey Me siento súper bajoneado Y voy a ir a hacerme una limpia Y la chingada Pues ya psicológicamente Y energéticamente Ya te metieron el chip De que ya Te limpiaron Con eso te vas a sentir mejor Entonces a lo mejor No te vas a sentir al siempre Dices güey Ya no me siento tan pesado Ajá Sí, sí, sí Te lo voy a poner como Como mamada Y experiencia güey O sea ahora que fui a Teotihuacán güey O sea Dicen que las energías Y las vibras Se sienten muy diferentes Y la chingada Yo no lo sentí tan así güey Pero al final Sí creo que mucha gente Cree tanto en eso güey Que salen casi casi Renovados ahí ¿No? Porque dicen Ah la energía Y que Y que pues No sé Este Pues por todas las historias Y las teorías Que cuentan De ese lugar ¿No? Pero sí creo que Yo creo que a lo mejor Es una manera de autoengañarnos Nosotros como decir Ah sí Es un placebo Me siento bien ¿Sí? No lo sé Pues es que Yo siento más Que va por ese lado Que más que Porque dices Ah ese güey es muy buen Brujo Y sí me limpió Y No sé güey Yo siento que va más Por ese lado No No lo No También no lo sé güey No es algo que yo diga Porque te digo Yo tampoco nunca he ido Con una bruja Ni con un brujo güey Para saber como que Pues que De qué manera trabaja ¿No? De qué manera Se mueve ese Ese sistema ¿No? Así que te digas güey Pues no le voy a decir nada Y a ver qué me dice De mi vida ¿No? Es que es como esa mamada güey De las que están En la Alameda Y cosas así que dicen Te leo tu tarot Por 100 pesos ¿No? Güey ¿Cómo sabes? O sea Hasta donde yo sé Para leer el tarot Tienes que estudiar Sí ¿Y cómo sabes? O cómo Digo Entre que estudias Y entre que analizas A la persona Debes de tener como que Un tercer ojo Sí, sí, sí Yo siento que es mucha Igual mucha mancha De la gente ¿Me entiendes? Güey O sea No sé Es como tú dices O sea Alguien que sabe de eso Pues te No lucraría con su don Yo digo Exactamente Porque al final Le encuentras Yo creo que alguien así Güey Diría güey Pues estoy bendecido Porque pues tengo este don Y la chingada Y ayudaría a las personas No lucraría con su don Sí O sea así que Y la mayoría lucra Lo que la gente Quiera donarte ¿No? ¿Sí me entiendes? Tú me miras de eso ¿No? Sí güey Me curó Y pues le voy a dar No sé tanto Le voy a llevar una despensa O no sé Güey No es un tipo de cosas Güey No güey Pero hay gente que también O sea Es bien agarrada Cúrame y ya Ah ya Pues sí Casi casi es tu obligación Es que lamentablemente Ya estamos en una pinche sociedad Güey Como que ya hasta lo ven Como que es tu obligación Hacer ciertas cosas Por ejemplo Si tú tuvieras la oportunidad Güey Bueno No sé güey Si te digo Por ejemplo Yo te digo Güey ¿Sabes qué güey? Creé una cosa güey Para hablar con los espíritus Güey Con su momento Que tú jugaste la cuija Güey Yo me acuerdo Que en la secundaria Nos decían brujas Güey Porque pues Comprábamos velas Y por pendejadas Güey Porque ni siquiera Para traer un vato Era yo creo Que para pasar el examen Sí, 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 sí Pero Pues Al menos yo sí Me empecé a meter mucho En el tema De los duendes Y los trolls Y que Este Que ayahuasca Que yo quería ¿Sabes qué? Me llamaba mucho la atención Hacer un viaje astral Yo siempre decía Yo quiero practicar Para hacer un pinche viaje astral Y mi mente Y mi viaje güey Era Que quería ir a A este Mira A China güey Y ver a Donde estaba mi papá Y cosas Ese era como que Mi pedo No era Porque obviamente No era así como que Ay quiero ver Otras cosas ¿No? Me enfocaba más Como que en temas De mi papá Y cosas así Pero Pues sí güey O sea ya después Empecé a leer Y dicen Güey Para eso sí tienes Que estudiar bien cabrón O sea si es posible Que puedas desprenderte De tu cuerpo Y poder hacer un viaje astral Pero también Si es De mucha concentración De que tienes que estudiar Y saber lo que estás haciendo Porque dicen que La subida del muerto Es esa experiencia ¿Me entiendes? Como un tipo Viaje astral Ajá ¿Por qué? O sea de ahí puedes Desprender tú tu cuerpo güey Porque tu cuerpo Eso no me lo sabía Porque tu cuerpo lo dejas ¿Sí me entiendes? Tú despiertas tu subconsciente Y ves que no puedes moverte güey Ni gritar ni hablar Ajá O sea tu cuerpo no puedes moverte Pero ves O sea puedes ver así el cuarto Todo lo que Sí Y dicen de ahí Es como ese Ese salto que tienes que dar ¿Me entiendes? Porque dices Te relajas Y es cuando dices A ver voy a salir de mi cuerpo ¿No? No mames Yo no sabía que cuando se te subía el muerto O sea bueno Ahorita que lo pones así Pues sí güey Porque al final de cuentas Tú te ves ahí ¿No? Ajá O sea no De hecho cuando Dicen que tú te estás viendo Ya dormido Es que ya te desprendiste del De tu cuerpo Ajá Cuando tú Yo jamás he logrado eso O sea a veces me he sido muerto Unas cinco veces güey Así en mi vida Y te digo Nunca he logrado eso O sea así de que Yo vea mi cuerpo No güey O sea Yo tampoco Yo haz de cuenta que a mí Las veces que se me ha subido el muerto Es de que O sea en mi sueño veo que Voy caminando Y de repente alguien me sigue Ajá Y me me avienta a donde estoy Ajá Y ahí se me quedó O sea se me encima Y ahí me quedó O sea Sí, sí, sí Pero ese era tu novia ¿No? No güey Siempre le estaba así No güey Pero bueno Te digo A mí O sea yo sí traía mucho eso güey Se me encima y dices Ay mamacita Dale, dale, dale No te bajes Ajá Pero bueno Ese es el tema Que yo sí quise A mí en su momento Pero ahorita Si tú me preguntarás ¿Te gustaría? No O sea no Me daría miedo Sí O sea si tú tuvieras la oportunidad De decir güey Voy a poder tener una comunicación No sé Con alguien que Vamos a suponer ¿Mi papá? Con todo respeto te lo digo así No le preguntarías nada O sea no tendrías alguna duda Que tú dijeras O sea le quisieras preguntar algo O definitivamente es como No güey No porque me da miedo güey No simplemente no quisiera No güey Porque sé que tarde o temprano El día que yo me muera Pues va a pasar Sí O sea ahorita ¿Para qué? Sí, sí, sí O sea no O sea en mi momento O sea en ese momento Cuando quería hacer un viaje Hasta él era para conocer Esa parte O sea como que decía Bueno a lo mejor En algún punto de mi vida Va a ser muy difícil viajar a China Entonces para mí es como Viajar Y ver ¿no? O sea Sí, sí, sí Pues no sé Ese era mi viaje en ese momento Pero ahorita no güey A mí la verdad Sí me daría miedo decir Abrir un portal Que no pueda cerrar Y que Por ejemplo O sea tú Has tenido algún tipo de comunicación Con O sea ¿Has visto a tu papá en sueños? No güey No jamás No o sea Bueno es que como No lo conocí güey O sea obviamente Pero jamás soñaste Sí, sí lo he soñado O sea sí lo he soñado He soñado ¿Sabes qué he soñado mucho con él? Que vuelo con él Ah ya O sea que vuelo O luego por ejemplo Sueño algo Y se me olvida Pero cuando me despierto Pues estoy llorando Ajá Entonces pues da la lógica Que estuve soñando con él Ajá Es que dicen que esa es la forma En la que ellos se comunican contigo A través de los sueños güey Ah pues no sé güey Es que güey Te voy a contar otra historia güey Mira Yo ahora también falleció Uno de mis hermanos güey Pero también no terminamos Como de la mejor manera ¿Me entiendes? Tú y él Ajá En general con toda la familia Como que se separó mucho De nosotros güey ¿Sabes? Entonces como que quedó Cuando falleció Pues todos fuimos al funeral Y todo este pedo güey Pero pues sí O sea como esa separación güey Quedaban cosas pendientes Yo lo sentía feo Yo lo sentía feo ¿Sabes? O sea yo sentía Chale mi carnal ¿No? Entonces ese tipo de cosas güey Y pues ya pasó todo esto De Del funeral Y todo ese tipo de cosas güey Y pasaron con No sé qué te gusta güey Pues un mes a lo mejor güey Y de repente soñé con él güey O sea soñé con él así como Pues así o sea bien ¿no? Así viéndolo y todo Y de hecho no No siento que hablamos ninguna palabra Sino que fue simplemente así de Güey pues chido güey Y pues me abrazó güey así güey Como que su despedida güey En el sueño De verdad te lo juro así Y yo dije Y después leí eso de que A través de los sueños Esas personas se vienen a despedir de ti A lo mejor es tu mismo subconsciente Que quieres sanar esa herida Que tú en tu mente dices Pues no sé ¿no? Pero sí se me hace Y sí me hizo muy extraño Porque jamás después de esa vez He vuelto a soñar con él ¿Me entiendes? Entonces yo dije Ah pues a lo mejor es verdad ¿no? A lo mejor puede ser ¿no? Y si sí fue pues ya Está chido ¿no? O sea no Y si no pues ya me siento mejor Como quiera ¿no? Sí güey O sea Pues te digo No sé güey Pero sí me pasó así O sea y sí fue algo que yo dije Ah pues sí está Es algo extraño pues No es algo que tú O sea no mames Sí no Es que tú ¿cómo catalogarías Los sueños? Como Premonitorios Como Cosas No sé Jamás he soñado algo Que yo había soñado Y que de repente dije Ah esto iba a pasar ¿Así? No ¿Tú sí? No 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 Pero por ejemplo Sabes que hay también Muchas teorías de que Ah si soñaste que se te cae un diente Es porque alguien se va a morir Y que no sé qué Ah yo siento que eso es puro cotorreo O sea Porque varias veces He soñado así güey Así que Te quedas chinguelo No güey O sea Sueños que son culeros ¿no? Así de que güey Estábamos en una fiesta Y de repente nos empezamos a pelear Y unos güeyes Nos empezaron a apuñalar Así A la verga ¿no? Y esa madre te despierta No sé Ah su puta madre No mames Estoy vivo Güey pero ahí Es porque te fumaste un churro Bien machi ¿A poco nunca has tenido Un sueño así tan No de que me mata No güey No 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 O sea No hay de cuenta Mira por ejemplo Una vez igual güey Estaba durmiendo No sé por qué Verga güey Me tocó dormir en el suelo güey ¿no? Estaba durmiendo en el suelo güey Y yo soñaba güey Que estaba en el mercado Y me peleé con una ruca O algo así güey Y me empezaba a pellizcar así culero en el estómago güey Y me desperté güey Y era una pinche piedra Que estaba pegándome aquí güey Ah su puta madre Así de cagado güey Peche mamada güey Acá güey No 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 Nunca he sabido Una cosa muy fea Yo creo que El mayor sueño Que me da más miedo güey Es el que siento que vuelo Porque yo vuelo güey Según Ajá Pero que llega un punto En que siento que se me va a acabar Y me caigo O sea al vacío Así siempre me pasa Y ahí despiertas así Sí Porque hasta he soñado Que vuelo entre edificios O sea No sé güey Pero Como que yo huyendo Pero al final No llego a donde tengo que llegar O sea siempre me caigo al vacío Y haz de cuenta que hasta siento que O sea cuando estoy dormida Siento hasta que como que brinco ¿Sabes? Como del putazo No sé Ajá Sí 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 Pero Sí güey No No he soñado así Que me apuñalen Eso güey No 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 O sea por ejemplo Que se te caen los dientes Ah eso sí güey Y pues sí o sea ¿Y si ha pasado algo así Como que Ah se murió alguien? No güey La verdad Es que también trato de no darle mente Porque te digo Yo sí creo que es Tema de energía O sea tú lo atraes Por eso pero Que sueños que se te caen los dientes No significa nada ¿O sea? O sea tú sientes que sí Es como que Ay güey es que alguien se va a morir Pues es que porque Pero es que porque Crees que es teoría de los De como dicen De los pueblos O de las Es como una leyenda urbana Eso güey O sea de que Güey si sueños que se te caen los dientes Güey este Es porque alguien va a morir O algo así güey Pues es que es como la leyenda De que Si los perros están aullando Es porque pues están Están viendo a la muerte güey Ah ya pues sí Pasa el de cloro Y pinches perros están aullando Les lastiman los oíditos La del fierro viejo Siempre aullan güey Ajá güey Pero pues no sé güey Pero Y nada más ve a alguien extraño Está chingue y chingue la madre Ya deja mi Rocky Pobre este Alguien si lo quiere adoptar Por favor Ahí está Dices Este no Pero güey El tema es de que Yo sí creo que los Perros o los animales Si pueden ver Ah yo también pienso eso güey O sea sí O sea sí Siempre he pensado eso Que O sea los animales Tienen ese Don Ajá O esa forma de ver Algo que tú no ves güey Porque ellos están Desconectados de tu ¿Cómo se puede decir güey? A través de dimensiones Siento que ellos Pueden ser más este Pueden ver eso ¿Sabes? O sea Un mundo tridimensional Ajá Bueno sí sabes que Aquí hay dimensiones ¿No? En el mundo ¿No? En este plano De la tierra ¿Como el hoyo negro? No güey O sea ¿Qué? Eso es el que te ve Tu novio cada vez Que andan ahí A ver si me meto yo negro Es un acto güey No güey O sea que ahí O sea eso es real güey O sea Eso no es una Que yo me inventé güey O sea Hay dimensiones aquí Creo que hay cuatro dimensiones No sé cuántas la verdad ¿No? Pero sí O sea nosotros vivimos En una dimensión güey Pero podemos Hay otra dimensión Que es diferente a esta güey Y que o sea Es otra cosa ¿Me entiendes? Que no O sea No podemos Acceder así como con facilidad Y como esa dimensión Hay otra dimensión ¿Y qué hay en esas dimensiones? Pues nadie sabe güey Porque nadie ha ido güey Pero se supone que esas son Las dimensiones que se comunican Con nosotros güey O que por ejemplo De ahí vienen los extraterrestres De otra dimensión güey Y que ellos Encontraron la manera De cruzar a esta dimensión ¿Me entiendes? Esas son teorías que se hacen Pero de que las dimensiones En este En la tierra existen Existen güey O sea No sé quién las descubrió Pero sí güey O sea no es algo que Yo te diga Ay güey Pero sí o sea De que existen Existen güey ¿Me entiendes? O sea Es de cuenta que Cuando tú te mueres A lo mejor vas a otra dimensión ¿Me entiendes? No es como que Te vas al cielo El cuerpo se queda aquí güey Ajá O sea pero Tú como persona Tu alma Tu espíritu Lo que sea Que flote así Que ande flotando güey Así Lo que flota es otra cosa En el baño Puerco Una cajita ahí flotando Una cajita ahí flotando Eso se va a otra dimensión Y a la vez No pues te digo que Pues no sé güey O sea te digo Si hay muchas cosas Al respecto sobre eso güey Y es muy difícil de saber güey Qué tipo de cosas güey Pueden pasar güey ¿No? Pero O sea yo también Tengo cierto respeto güey A Pues a las A los espíritus A ver güey Por ejemplo Ahora que tú decías Que querías que fuéramos A grabar al panteón Ajá Tú llegarías bien verga Y dirías Aquí estoy Ajá Manifiéstense No güey O te pondrías culo Me da miedo güey Me da miedo güey ¿Por qué güey? Porque Pues de cierta manera Yo sí tengo O sea Tengo ese respeto a Todos güey Creo que todos güey Porque mira Ay no Hay gente que no respeta ni a No güey Yo también He conocido gente que dice Güey No yo no creo en eso Y le digo ¿Tú jugarías la ouija? Y me dice No güey Y le digo ¿Pero por qué si no crees güey? O sea No güey Porque no güey Eso no güey Así no Esa culo Ajá güey O sea Y eso mismo que tú me estás diciendo O sea Yo pues igual te digo Sí respeto güey O sea no No es como que Yo ando divagando así Diciendo Ah no güey Los muertos me la pelan No güey No güey No Pero no te persines güey Ajá Güey es que Sí güey O sea Pero no sé O sea Es muy raro güey Porque también cierto A la religión tampoco No es como que yo vaya Todos los domingos a la mesa Y todo ese pedo No pero yo creo que una cosa Tiene que ver con la religión Con lo que realmente crees Que es O sea lo que habíamos hablado La vez pasada güey Que la muerte es segura Es que ninguno de los dos Haría eso güey Porque tú y yo Tenemos cierto respeto A los espíritus ¿Me entiendes? Sí no Teníamos que conocer a alguien Que según dijera Que no tienes miedo A los espíritus güey Pero es que es muy raro güey Porque entonces Si no crees Y no tienes ¿Por qué tendrías miedo A hacer algo así güey? Porque según tú Y tu teoría No te pasaría nada ¿no? No Yo no dije que no me pasaría nada No 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 O sea me refiero a la gente Que no cree Pues sí güey ¿No? O sea según tú Y tu teoría Pues jugarías a la ouija Y llegarías a un patión Y dirías eso así de Ah que estoy Quien quiera que sea Poseame O métanse en mi cuerpo O no sé Cualquier pelejada de esas Porque no crees ¿no? O sea Pero nadie lo hace ¿no? Pues no güey Porque Pues es que yo digo Que si es jugar con fuego Jugar con fuego Pues sí güey O sea Mejor O sea Pero pues no estabas hablando De cuando tu novio Te echas a hacer a caliente Güey No Eres mamón Güey Tú también Ay que rico así Ay ya me mandó mensaje Güey Es que Te digo No pues te digo Hay muchas cosas Al respecto sobre eso güey Y No sé si a ti Ya te había contado güey Así Pero alguien No sé güey O sea Es que me suena muy cabrón güey Pero si se me hace una historia Pues un poquito terrorífica güey Alguien que tú y yo conocemos güey Me contó una historia güey A ver ¿qué historia? Que Hombre o mujer Mujer güey No mames Me dijo güey Dice que Su hermano güey Tenía una novia güey Una novia que lo amaba Y lo adelantaba Como no tienes una idea güey O sea Esa morra daba la vida Por ese carnal Le compraba plays y todo Ajá Todo todo Esa morra daba todo por él güey Así güey Y tú achingay ¿Por qué no meto fumar así? Sí güey O sea Y entonces dice ella Que una vez Está morra daba Y se compró unos zapatos rojos güey Así dice Unos zapatos rojos muy culeros güey Pero que ella quería Y ahí La amaba ¿no? Dice No mames Pinches zapatos rojos Están bien vergas ¿No? Mis tacones así Bien cabrones ¿no? Y que dice ella que Un día fuimos a una fiesta Y llevó esos zapatos rojos Y este Y pues todos empezamos a cotorrear ¿no? Así como que Ah no mames Tus zapatos ¿no? Y ese cotorreo ¿no? Y entonces esta chava Pues tenía cierto ¿Cómo se podría decir? Pues a lo mejor un tipo de depresión O algo así güey Que la Llevó a que Pues un día se desviviera ¿no? Se suicidó la chava Sí no digas la palabra suicida ¿Por qué? Porque luego Censuran esta madre Bueno ya X trata de no decirla Entonces Te digo Entonces esta morra Pues se desvivió ¿no? Y entonces este Dice ella pues Pasó Y dice Y esta morra pues O sea que conocía a mis A mis hijos Que eran sus sobrinos Y pues se los quería mucho ¿no? O sea Los trataba chido Todo ¿no? O sea siempre Los llevaba a todos lados Donde podía ¿no? O sea siempre se mochaba Siempre era chida Con los sobrinos ¿no? Y entonces dice El día que pasó esto Dice mi hijo Dice este Dijo güey No mames O sea es que hay una Chava En el baño Y dice Mi hijo me dijo Y trae unos zapatos rojos Y me da miedo No mames Espera Espera todavía no se pone bien Todavía me falta de la historia Entonces Dice ella Pues a mí se me hizo raro ¿no? Siempre ya Pues ahora sí que Nada más por curiosidad Fui a ver Porque pues yo decía Pues es una cuestión de mi hijo ¿no? O sea Algo que le está dando miedo Y no sé ¿no? Entonces ya lo acompañé al baño Ya fue al baño Todo se acabó la historia ¿no? Dice Mi hermano pues se juntó Con otra muchacha ¿no? Esta muchacha Este Pues ahora sí que Tuvo una hija Que no es de mi hermano ¿no? O sea no es de La niña No es hija de su hermano Pero ya venía con ella Ajá Exactamente Ya venía con ella Entonces dice Esta chava Se deslindó de mi hermano Así como que No yo no quiero Y te voy a dejar a mi hija Que no es tuya Te voy a dejar a mi hija Y entonces ya Este chavo Se hace cargo de la niña Y la niña Wey Lo quiere mucho Wey Y lo cela muy cabrón Wey O sea Como si fuera su hija Como si fuera su hija Wey Y aquí viene lo más cabrón De la historia Wey La historia está cabrona ¿No? O sea no Dice y esa Es como su Como la chava ¿No? O sea como Dice Se lava mi hermano Bien cabrón Siempre quería estar con ella Y así es la niña también Dice O sea estaba con mi hermano Pero no es su hija Wey O sea no No man Pues no sé wey Es una historia Que a mí me parece muy O sea No sé Me parece muy chida Wey Cuando me la contó Wey Pero no mames Te imaginas wey O sea No sé wey No sé wey No sé wey Y le digo a ella Todavía habrá falta Que un poquito más grande Siempre diga Ah quiero esos zapatos rojos No mames Pues es que yo creo Que puede ser wey O sea Hay películas Que hablan de eso wey Eso podría ser Una gran película ¿No crees? Sí wey No mames Pues no sé wey Y te imaginas La reacción del chavo O sea Si llegara a pasar algo así No wey Se muere Y se vuelve Pues no sé wey A ver ¿Tú no tienes alguna historia Que sea así Algo parecido? Ahorita no No te carbura el cerebro ¿O qué? ¿Cómo? Ahorita no tienes alguna historia Así parecida A algo así Ahorita que estamos En tiempo de Halloween No wey La verdad No Hasta cuando me dijiste Los zapatos rojos Me puse chinita Este ¿No te haces ¿No te haces Te diría así? Porque no mames A mí cuando me la contó Wey Cuando me dijo Igual lo de los zapatos Wey Sentía esa sensación Sí wey Sí 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 O sea Cuando me dijiste La historia del niño De los zapatos Que le daba miedo Se me enchinó la piel Wey No sé por qué No wey Pero aparte Bueno Bueno no sé wey Yo en la personal Jamás siento Que me haya pasado Algo Algo extraño wey O alguna historia Que Que yo diga No mames Esto fue sobrenatural wey Y ya aquí Le he contado Algunas veces wey Entonces Pero pues ahorita Que estamos en la época Y vamos a contarlo Otra vez Ayumi A mí lo único Paranormal Que me ha pasado O extraño Que me ha pasado wey Fue una vez wey Que Pues no sé por qué wey Yo llegué Pues tarde A mi casa wey ¿No? Pero te estaba hablando Que era no sé wey Las dos o tres De la mañana wey ¿No? El chiste de esta historia Es que Todavía Digamos que alcancé El último pecero Que había Pero pues me dejaba Un poco alejado De mi casa ¿No? Entonces Pero era el último Que había Pero que me dejaba Un poco más cerca De mi casa ¿No? Tenía que caminar Un tramo Pero dije Pues es Es lo más cerca Ajá Es lo más cerca Y ya a la tarde Y dices Wey En lugar de agarrar Un taxi Lo que tú quieras Todavía agarro este pecero Y pues ya camino Un tramo Menos ¿No? Ajá Ya camino un tramo Y ya llego a mi casa ¿No? Entonces pues te digo Ya llegué Y te digo Ya eran como las dos O tres de la mañana O algo así wey O sea ¿Ya andabas en tu juicio? Sí Andaba chido wey Entonces este Me fui caminando wey Y Haces de cuenta Que fue un instante Así pequeño O sea Haces de cuenta Bajé la mirada Al suelo Y de repente Alcé la mirada Y enfrente de mí Iba una muchacha wey ¿No? Iba una chava wey Y pues había Hay calles ¿No? Alrededor Entonces yo dije Ah pues debe ser Una pinche drogadicta Putilla ¿No? Ajá Pues una pinche drogadicta Que anda por aquí Como la anterior Que te chingaste Dije ahorita A ver cuánto A ver cuántas piedras Quiere Y afloja ¿No? No no El chiste es que ya ¿No? Entonces iba Adelante de mí wey Y así fuimos caminando Un ratito wey O sea No mucho wey O sea unos cuantos pasos wey Pero de repente De una calle wey Salieron unos perros wey A ladrarle a la chava wey Pero a la chava O sea Yo me espanté ahí wey Porque la chava wey O sea ni se Ni reaccionó Ni se espantó Ni nada wey O sea Estoy hablando de una chava Vestida normal wey O sea una persona normal O sea no No era que venía Con un vestido blanco Ni que andaba flotando Y la casa no O sea andaba normal wey Ya alzaste el vestidito Ajá Exactamente ¿Dónde están tus piernas? ¿A ver aquí en el hombro? A ver tus patitas A ver ¿Vienes descalza? ¿Tres zapatos? ¿Qué? No wey Entonces te digo Ahí me espanté wey Cuando le salieron los perros wey Pero un ladrido cabrón wey De perros wey Desesperados así Sí wey Como asustados wey Así O sea así Y yo me espanté wey Y iba atrás de ella caminando wey O sea yo iba atrás de ella Y ella seguía caminando Y ella seguía caminando como si nada wey Y en ese momento wey También pensé Y dije A la puta madre no O sea Yo seguía caminando Tras de ella wey Y no sé por qué wey Y también A veces también En mi cabeza no me explico O sea por qué no me paré así De en la nada Así decir Pues voy a dejar que se siga Que avance ¿No? Que se vaya la verga no Pero no wey O sea yo seguía también caminando wey Y me pasé del otro lado De la acera Por decir Del otro lado de la calle wey Y ella va del otro lado de la calle O sea entonces íbamos al par wey Pero en ese momento Que íbamos al par wey Así wey O sea Yo volteé para verla wey Y el cabello le cubría su cara wey O sea No mames wey No mames No se le veía su cara wey Y entonces caminé más rápido wey Caminé todavía más rápido O sea como casi corriendo wey Así wey Y ya se cuenta que nada más era una vuelta y media Para llegar a mi casa wey Y desde Desde que di la vuelta Me echaba a correr para mi casa wey Y ya no volteaste para atrás Ya no volteé para nada wey O sea Corría hacia la puerta de mi casa wey Y no podía ni abrir la puerta wey O sea del miedo De lo que O sea temblaba wey No podía abrir Y o sea yo Rápido Métete puta Ya me de mierda Así wey Así de Pero Era tanto mi miedo wey Que no podía meter la La llave wey A la puerta wey Y que llegara por atrás Y te ayudó Ajá wey No mames Saca Así wey O sea era tanto mi miedo wey Y ya Logré abrir la puerta Y me metí wey Y me metí en mi cuarto wey Y lo único que hice wey Fue ponerme a llorar wey Así wey Amargamente Y era una muchacha wey O sea No sé wey O sea Te digo No sé que era wey Me daba muy mala vibra wey Me daba miedo wey O sea fue una experiencia culera wey Y yo te puedo decir que Toda la gente le puede decir Era una persona normal wey Te digo Me dio mucho miedo Con los de los perros Ahí me espanté Y cuando pues volteé Y no le veía la cara wey Porque el cabello se lo cubría wey Así wey No le vi nada wey O sea no le vi ni una cara extraña Ni que Cara de caballo Y la chingada O sea nada Nada de eso wey O sea pero su simple presencia wey Me hizo tener miedo wey ¿Me entiendes? O sea No sé wey Era una cosa bien extraña De verdad wey O sea Es lo único extraño que me ha pasado Pues es que A ver como lo que dicen wey Bueno wey Y ya para terminar la historia Al otro día wey Me enfermé wey O sea me enfermé como de fiebre Así me di mucha fiebre Hasta me llevaron al doctor wey Al otro día de De eso Y le platicé a mi mamá Lo que me había pasado Y pues mamá Pues así cariñosamente Me dijo Pues ya Síguete andando de madrugada En la noche pendejo Sigue andando en la noche De madrugada Pobresías Y tú no mamá Te lo juro Te lo juro Te lo juro Te lo juro que no Es que mira wey Que tú le cuentes una historia así wey Siempre te va a tirar de loco wey O sea porque a ellos Nunca les ha pasado ¿Me entiendes? Si es algo que Es que mira Si tú llegas un día Y me cuentas una historia wey Tú me vas a decir wey Pues no sé wey Es que nunca Te digo Va más allá de nosotros wey O sea Es esto que Estamos hablando de Dices wey Si tú crees O no crees wey Siempre que tú cuentas una historia Es muy difícil que alguien te la crea ¿Me entiendes? Porque va a decir No, este wey Y sus mamás Que se están inventando ¿Me entiendes? O mi mi adogado Ajá wey Ajá Lo que tú me digas Sí wey Pues no Yo Te digo yo Yo sí le tengo mucho respeto a eso wey Yo sí creo Yo sí creo que hay alguien más Allá Este Creo que Que no puede estar jugando Con esas cosas Sí yo también pienso lo mismo Este Porque por más que digamos que Tenle más miedo a los vivos que a los muertos wey Pero también los muertos es un respeto muy diferente wey Porque te digo no sabemos Como dices en esas En qué dimensión estén ellos O qué capacidades tengan para Sí Para Para estar aquí wey O sea Ajá ¿Sabes? O qué O no sé wey Si tú te pones a pensar O sea ¿Por qué andaba ese espíritu ahí? O sea O qué Porque al final del día Ahorita tú y yo nada más somos materia wey Sí wey Ellos son más que materia wey O sea Es un espíritu que Que tienen el poder Sí wey Yo tengo otra cosa O sea Más allá de eso no Pues te digo no sé wey O sea A mí son cosas Esas son las cosas que me han pasado wey No sé wey No Qué loco wey Es lo mismo wey O sea Lo mismo que yo te decía Si tú llegas a alguien Y le cuentas una historia De que viste o así wey Es muy difícil que te crea wey ¿No? Pues sí Pues bueno también O sea Pues sí wey Es que Pero como la que me contaste ahorita De la amiga que conocemos wey Ajá Pues sí se la creíste wey Porque te puso la piel chinita Y a mí también ¿Quién es wey? Mira Después sabrás wey Pero sí wey O sea Te digo Pues no sé wey A mí se me hace una historia Muy cabrona wey Y más allá de eso wey Esa Pues ese sentimiento wey De decir wey Es que es muy difícil wey Te digo Si a ti te pasa algo wey Y es más Yo creo que ni lo cuentas wey ¿Sabes? Por pena wey Por decir wey No voy a contar esto wey Porque No me van a creer wey ¿No? ¿Sí me entiendes? A ver que estoy loca wey Ajá wey ¿No? Pero no sé wey O sea Pues ahora sí que Cuéntaselo a quien más confianza le tenga Bueno Por eso existen los lunes de podcast Exactamente Me venía a contar Todos ahí sí me creen Nuestras mamadas Chíguen a su madre ¿No? Pues ahora sí mi querida Sayumi Ya despídete de toda la banda Que me estoy escuchando Ay lunes de podcast Vengan a pedir calaverita el primero Sí Simón Y sirve que se tatúan Todavía este Nos alcanzan otro lunes de podcast Ya no ¿Verdad? Sí wey Sí Ah sí 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 todavía la otra semana Todavía falta ¿No? Sí cierto Sí una semana previa Si Sayumi me ayuda Sansón hacemos Vamos a ir al panteón Otro Ah sí wey A ver que Vamos a decir que se nos mete algún espíritu No ni nada Ya te espero afuera Pues sale muchachos Nos vemos el lunes con un capítulo nuevo Ya despídete Sayumi Bye bye Adiós muchachos Adiós 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 Adiós